Bueno, tal y fue el programa de Gustavo Adolfo Infante, pues para dar otra versión de los hechos. Y aparte de que dio versión diferente, un poquito también distorsionada, otra versión de los hechos se contradijo en muchas cosas. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero una de ellas es que ya aceptó que Lupillo sí le tiró la onda, que Lupillo sí le dijo qué hubo, qué hubo, cuándo, y que parece ser que también Lupillo se lo dijo a Maripilli. También mencionó que cuando Lupillo habló con Maripilli acerca de Tali, pues eso fue como algo que a ella también le detonó para salirse de la casa. Y también afirma que durante la Casa de los Famosos ella habló con Lupillo en privado y como que aclararon las cosas, pero que eso no lo pasaron. No sé ustedes qué piensan, pero el hecho de que ahorita esté haciendo una gira de medios a mí me da pues entender que no le depositaron, porque a ella le tenían que haber pagado y no le depositaron. Entonces por eso anda hablando. Y también dijo que ella estaba asesorada muy bien legalmente porque tenía un abogado que inclusive Gustavo Adolfo Infante también conoce el abogado y no sé qué. Pero también por otro lado dijo que no sabía legalmente en dónde estaba parada, como diciendo no estoy muy como consciente de cómo van a ser las cosas. El caso es de que también dijo que ella tiene la seguridad de que Telemundo pues llévalas de perder porque a ella como ella volvió a afirmar la tenían en contra de su voluntad y que también le dieron pastillitas también sospechosas y que también eso lo puede afirmar Lupillo Rivera. O sea, como quien dice ya lo embarro en este mitote. Entonces, no sé ustedes qué piensen, anda en gira de medios, anda muy segura de sí misma. La verdad, yo estaba leyendo los comentarios durante el en vivo de Gustavo Adolfo Infante y la gente estaba demasiado aburrida, así como que ya next, sigue Alejandro, Alejandro el numerólogo. O sea, la gente está ya como cansada de la misma versión de Tali. Pero bueno, ella pues le rindió muchísima play, decía a Gustavo Adolfo Infante y como pues también nos dimos cuenta, ella mencionó cosas y le dijo no, esta es que esta es una exclusiva y te la doy a ti porque nunca, nunca, nunca he hablado del tema cuando pues también ya la hemos visto en otros, interactuando, ¿no? En otros programas y en otros canales de YouTube también haciendo, bueno, podcast y eso haciendo referencia a lo mismo que pasó. Pero en pocas palabras, ella dijo que sí, que ella como que también se confundió cosa que también yo no entiendo porque lo que nosotros vimos es una cosa pero ella dice que Telemundo casi casi fue los que armaron esta novela con Lupillo como en contra de su voluntad y que cuando ella se dio cuenta fue cuando se quiso salir. Entonces ya no entendí si se salió por Lupillo, por las nietas de Lupillo, por las hijas de Lupillo por su familia, por su pipe o por no sé quién o que porque Telemundo la tenía en contra de su voluntad y sigue afirmando que aún ella ya no siendo, ya siendo todavía parte del contrato de Telemundo que ella estaba obligada a seguir haciendo creer a la gente que ella iba a volver a entrar a la casa de los famosos. Pero si con toda esta cuestión psicológica y su retención física en contra de su voluntad entonces cómo se prestó a semejante choro si esto realmente es verdad así como ella lo contó. Déjame saber en tus comentarios qué piensas. Tali vuelve a ser otra vez, pues vuelve a ser tema de controversia porque ella sigue afirmando las cosas y sigue diciendo que también fue como muy extraño que a ella los productores la hayan cuestionado si iba a entrar soltera o en calidad de qué. Como que si había rumores de que estaba separada, yo ya no entiendo. Déjenme saber ustedes en los comentarios y Alex va a analizar todo el video en la noche y yo me voy a tratar de conectar más tarde para hablar de ese tema. ¿Sabes? Bueno, yo soy Patti Limón. Suscríbete por favor a mis redes sociales. Bye, bye. Bye.